Bueno, yo te diría que en el peor de los casos, los rusos van a intentar dividir a Ucrania, como de hecho lo hicieron con las provincias separatistas en Donbass, donde están, y posiblemente intentarían tomarse, con lo cual someterían al mundo a una guerra permanente, porque eso sería un conflicto de carácter permanente. Y allí el señor Putin se estaría burlando de todas las normas internacionales, de la OTAN, de los principios de los derechos del hombre, de la responsabilidad de proteger, si se le permite que eso siga así. Tú, cuando evidentemente en el tema militar, uno tiene que oír a los expertos militares, y aquí, como tú sabes, en los Estados Unidos se sigue este proceso minuto a minuto. Y dicen que Rusia no tiene, casi el 60% del ejército ruso está desplegado en este momento en Ucrania. Rusia tiene un ejército, no tiene un ejército profesional grande, sino de conscriptos. Todos son los que mandan, no tienen experiencia, etc. Y por eso están ahora buscando gente en Chechnya, y buscando en Siria. O sea, el que se suponía que era la segunda potencia mundial, resulta que no tiene recursos humanos para pelear una guerra. Han muerto más soldados rusos en 20 días, de los que murieron americanos en Irak y en Afganistán en 20 años. Eso te indica la magnitud de lo que significa el ejército ruso.